Buenas a todos, soy N y bueno, como cada lunes os traigo la información de la semana, lo que voy a hacer esta semana Bueno, en principio con Spaceland hemos acabado, a no ser que salga algo así que no sepamos nada todavía Y pues lo traería igualmente, entonces eso es lo que me ha dado a decidir de empezar con la campaña de Infinity Warfare Ya que no la ha empezado, no he visto nada, no sé de qué va, supongo que será futurista, ¿no? como es el juego Pero bueno, no sé, no tengo ni idea, entonces esto os lo pregunto a vosotros, si preferís que empiece por eso O empiece a hacer un Doctor N, ¿no? que pruebe a hacer un Doctor N en Spaceland y os lo vaya subiendo una parte cada día Ya sabéis, como lo solía hacer, porque bueno, ya haremos también si en todo caso hay tiempo y eso de hacer en el manco Pero bueno, de momento vamos a hacer el Doctor N y no sé si hacerlo esta semana, por eso os lo pregunto Si preferís que empiece con Doctor N o en la campaña, ¿vale? o en la campaña del juego de Infinity Warfare Luego, bueno, esta noche acabaremos el Undas, bueno, la ampliación, ¿no? el DLC que compramos del Undas Y bueno, para saturarlo, ¿no? y acabar la noche de miedo de ese juego y empezar otros juegos que tenemos para la noche de miedo Que la verdad que tengo ganas de acabarlo porque la ampliación no me está gustando mucho, la verdad Sinceramente el juego no estuvo mal, pero hasta ahí, ahora ya se hace un poco pesado, la verdad, la ampliación Bueno, sobre eso, directos pues entre semana ya iremos haciendo, el viernes como siempre con suscriptores, ya sabéis Estaremos ahí, por si queréis intentar hacer el easter egg, lo que pasa es que está muy complicado hacerlo con cuatro personas, la verdad Pero bueno, ahí estaremos y si no para lo que sea, aunque ya tome multi o lo que queráis Y bueno, también quiero hacer en esta semana, porque ya estoy en nivel 30 del SMITE, entonces ya puedo empezar a competir Y bueno, pues os traeré la primera partida en competición, hay tres formas de competir Y bueno, pues os traeré un 1 y si veo que os gusta y queréis más, pues seguiremos con ello Y bueno, tenemos cosas a medias, como era esto de Lulas, que lo acabaré hoy, que diga, perdona Y bueno, el Uncharted, que hicimos la historia de Drake, hicimos Uncharted 1, 2, 3 y el 4 lo teníamos matado No sé si seguir con el Uncharted 4, si tenemos algún huequillo por ahí Os traigo la información del Plus y del Gold Sinceramente estamos a 28, faltan teóricamente dos días para que acabe el mes Pero el Plus no, o sea, lo que es Playstation Plus todavía no ha dado oficialmente los juegos que van a salir Lo que os traigo son los rumores, y normalmente de estos rumores, que bueno, son rumores entre comillas Pero son los AAA, los mejores juegos, y de estos siempre suele salir uno O sea, cuando se habla así, entonces los voy a traer, vamos a ir por ejemplo con el Plus No os puedo decir nada de PS3 ni de PS Vita, porque no se sabe nada Como lo traen el primer martes de cada mes, el primer martes del mes será la semana que viene O sea, faltan 8 días, entonces pues supongo que durante estas semanas lo traerán Si es importante o lo que sea, pues ya os lo explicaré en otro vídeo Os daré simplemente un vídeo para decir los juegos Y bueno, los que se remorean, para el triple A, lo que sería para PS4 Sería World Fisting The New Order, que bueno, no lo he jugado Pero sé que es una saga que es muy importante así, de shooters también Así que puede estar bien El otro que se remorea es Saint-Gro 4 Que bueno, a mí especialmente no es que me vayan mucho Telawait, un Follit, que este es, no creo que sea triple A Este es, porque es tipo Little Big Planet, pero peor, digamos O sea, que no creo que este sea un triple A O sea, puede que salga uno de los otros y este Y luego, uno que es así japonés Telawait, un Follit, no, no, este es el Little Big Planet, perdón Y en Black Blur, Chrome Phantasm, que este es el que es así como japonés Creo que ganaron hace dos meses, creo, en el Plus de Japón Y bueno, dicen muchos los japonés que ahora podrían darlo aquí Y bueno, el último es Gravity Guys, así que uno de estos puede que sea Para este mes de diciembre y seguramente alguno más, ¿no? De estos indies y tal Y bueno, lo que sí que está confirmado desde hace 10 días O sea, mira la ventaja que lleva Gold, o sea, Xbox Que cada vez me sorprende más, porque Bueno, para la One viene Sleeping Dogs Que bueno, es un buen juego, la verdad Y bueno, y el Ultlas, que es lo que vamos a hacer en la noche de mierda Acabarlo hoy Y luego para la 360, pero bueno, que también es para la One Ya sabéis, es el Ult Clan Que no sé cuál es, la verdad Y luego Burnout Paradise Cómo me gustaría que nos dieran eso Para PS4, porque en ese juego, vamos He disfrutado jugando con gente Pero vamos, es uno de los juegos que más he disfrutado Más me he querido jugando con gente, la verdad Y bueno, estos son los del Gold O sea, que los de Xbox debéis estar súper contentos La verdad que es una pasada A mí me parecen, o sea, vamos Me parecen perfectos Los juegos me parecen perfectos Y bueno, poco más que decir La verdad, no hay nada, noticias así que hay que saltar De nada, de ningún juego así en exclusiva Y nada, intentaré traeros el último Que tampoco subí el otro juego del Plus de este de noviembre También intentaré hacerlo, aunque sea media horita Probarlo así Lo que pasa es que a lo mejor no lo hago en directo Porque con el otro que hicimos El Plus que lo hice el jueves, si no me equivoco O el miércoles pasado Me metieron, o sea, cinco denuncias De copias que hay por la música Y solo que solo se oía una tía haciendo Pero bueno, pues cinco canciones diferentes De la tía haciendo diferentes tonos de música Supongo, o algo así Entonces, pues me voy a evitar Si no puedo quitar en nuestros juegos El sonido de la música Pues bueno, lo haré normal Y lo comentaré sin que se me vea a mí ahí Y ya está, ¿no? Y es lo que haré con este que falta Y también acabaré en el Gacy & Evil Que lo tenemos ahí A ver, buscad huecos y haremos eso Y ya os digo, comentadme en la descripción Que preferéis esta semana que vaya haciendo Porque no creo que haya vídeos así puntuales Cortitos de dos minutos, tres Como es lo que me gusta hacer, ¿no? En realidad, pero Entonces, pues preferir la campaña de Infinity Warfare O Doctor N Y nada, os lo dejo en vuestras manos Así que cualquier cosa ya sabéis Dejádmelo en los comentarios Y nada, nos vemos al otro lado